www.cdc.com.ar no, ahora con la gravedad no puedo y bailo raja, es pa mi de nada eh al último no se raja porque luego pasa lo que pasa, por eso por eso por eso me doy una bomba voy a ver si de una bomba, el último nunca se raja no puedo disfrutar vuestro health device porque yo también tengo 3 otra vez yo tengo arma de rayos y además tengo 3 armas de rayos como lo veis esto es muy chero es que la verdad que dirán alguna tío tengo 3 si nos lo han notado al principio y ahora no están dando nada más que mierda por cierto tengo también preocupa de sacar un astronauta justo en mi espalda de repente el spawn y me joda el dueno dice la last claymore me cago unos rajes matar de una vez, ahora si que rajes pero con cuidadín que es cuidadín que es cuidadín para eso guarda de las tini y raja es que a ese atravesaban no, 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 no no, 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 no Necar, pensás que eras un zombie mucho que me detenga y tú te vas a jugar con la bala os va a tocar a la vez de c**o cuidado Tino, vino uno por tu lado ya, ya estoy en el punto que me tiran eso ya lo tengo que contar cuidad con los astronautas eh tienes... Necar, tú tienes... tú que no, si, si lo tienes si, eso no es excusa para que te cruces y no me dejes disparar ahí está el astronauta tener muuucho cuidado yo no hice todavía el astronauta, tengo morido macho lo voy a matar yo hay un rastrito, eh bueno, quien dice uno dice tres ya, pero... protegedme un poco oye, puedes morirte si quieres ahora, ahora ya he podido usar rastritos sin peligro mira, ya, ya hay rastrito ya tengo puntos cuidado con el rastrito pero el astronauta está por allí, ya tengo cuidado ah, ya lo he matado? si, lo he matado yo, me he quedado puesta matándolo macho para que no me deje por c**o no, no suena la canción maldita sea vamos a ver a ver si suena que c**o celebraré lo celebré con un trago yo también y es de... y es de... dejármelo, por favor que a mí no me hace falta yo soy más naranja toma, a los pipas como me interesa eh, que pasa la ronda no juegas ups, pues sí yo no he matado a nadie ni yo, ni yo la Claymore nooo yo no lo hago es tan tira que explotar ya estoy dejando a mí nada ¿y a mí qué? puto ansios me vaya ¿qué es? ¿alguien puede abrir más? yo ¿qué era lo que ha salido? no, ya lo justo se ha desaparecido como sabes hay que tenemos que aguantar aquí no quedan más huevos que alguien vigile atrás alguien que te haga más chetas como Tini si, porque atrás por atrás viene mejor dispara todo por donde más vengas Tini, paro atrás munición ay, que rica tíral, eh mira como le tiro ya está tirado yo me vigilaría por detrás a mí, ¿vale? yo me vigilaría por detrás a mí, ¿vale? vale, 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 vale ¿qué está pasando? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? sí ¿pero habéis tirado muy mierda ahí? yo sí vale por si acaso no ¿hasta que un giro de vines? sí, de munición más allá, pues lo tiro pero lo tiro después de que lo cogieras así, sí no ha valido mucho pero bueno a veces que hagas uy va oe, ¿por qué están saliendo tantos zons aquí en mi cuñetero culo? dejadme un segundo que tengo que contarles unas cosas muy divertidas ¿como qué? como que tengo una varilla de muerte rampos 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 tirale eh, ¿qué me estás ciscando? estoy recargando el rampo está volando eso es bueno y necesario, ¿ves? y mientras recargando parece que este arma ya no vale, macho no los mata sí, la escopero también se me está quedando corta esta no, esta no se me queda esta no se me queda ups pues he estado aquí gastando balas con el coñetero oye, oye, oye oye, oye oye, Juan Pérez deja de tener tantos putos nunca me has hecho no lo sé había más de los que parecía no, 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 no que me están inflando aquí con la tontería macho, me tiro al suelo eh, no, mi puto orto no tío tío, ¿qué? han sido locos porque me salen por el ángulo muerto del ojo, macho tranquilo que están, hay tres en el suelo es que no ha salido uno ahí por el puñetero ángulo muerto del ojo así ahhh, empezó a salir y casi me matan yo coño os habéis perdido de los Juvernals como si tal ya pero yo no, por una vez yo no pero yo tengo 8800 puntos entonces como que me daban 8800 puntos? vámonos a la lucha vamos a jugar el arma eh aunque no tocan Juvernal aunque parece que esta vez no tocan Juvernal pero mejora no tocas Piscual pues ahora los cubrimos pues si, yo mejoro el arma de Raze y Torponculo yo con esto me voy a poner unas manchitas si muero que son unas manchitas yo creo que me voy a pillar el Queer Reby cuando volvamos yo estoy intentando comprarlo con el Queer Reby pero que también lo primero va a ser la caja coño que salto eeeh hay otra hay otra trabajadora no nos hemos dado cuenta si lo dijiste no lo estoy yendo imagina porque antes se pasa con el Polaro pues creo que voy a ir a ver donde esta sabes esta es la azul primera esta es muy buena sobre todo mejora de hecho me da igual donde este voy directamente a hackearlo pero que también tengo que mejorar el arma ni yo pero es que tu es un arma de rayos tenis tiempo de sobra con los jeeps que tenemos bueno si yo que también tengo los ah la caja esta si que por una vez que no sea una partida buena con arma cheta macho podemos aguantar bueno tampoco era normalmente 4 osea que había mas trabajo pero bueno esta que era el rasito de la luna si bueno distraerlo porque yo voy a hackear sabis vale si está primero abajo no deja en hackear primero que va a ser mejor ir con tranquilidad no te voy a hacer oye 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 eso es débil a ver a ver yo sigo esos efectos random son tan divertidos no ha salido ningún juego de ahora macho yo lo quiero macho es que desde que vi como mejor el arma de juanpe y la mía de una no tío que me muero uff no es momento para perderse vale ya he encontrado la perforadora no esta en lo azul no esta en lo azul ah esta justo aqui para joderme y no poder ir donde esta en el otro pasillo en el rojo si pero ahora como voy para allá que alguien me lo explique porque yo no entiendo por el pasillo azul ah si pero espérate que un momento voy a primero vas para tener electricidad y te vas para el pasillo si 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 voy para allá aunque el pasillo azul si debería tener aire si creo que si macho como me gusta morirme tienes aire? tiene aire abre la caja la primera vez que lo hackeamos llegue todo el camino sin aire y lo hackee sin aire también si lo primero lo ha hackeado sin aire si osea da tiempo de sobra voy a poner todo el hackeo sin a ver primero donde esta aqui no esta pero tu lo que esta hispanca no se haga tan loco que solo queda un zombie y lo que he apuntado este juego es muy falso vale esta aqui voy a coger aire y voy para allá jaquea y alguno para allá por si acaso ya esta piratea madre mía que estoy muy fresco y no me quejo pero casi me muero asi ya mami extraño pero necesito aire para vivir pero es que si fuera rapido cogeras la piratea y pirateas el pack a punch seria muy delgido que? piratear el pack a punch uff que es que el pack a punch pirata se le cierran las verjas y y y dale un cojone en abrirse pero para que? y para que nos sirve eso? para matar a un nuevo zombie tambien podemos hacerlo sin sin joder con el agujero negro es que se puede hacer fácil y sin agujero negro? osea la escalera de una macheta para que? es igual que estar las verjas no la cuestion es nekar quien mejora primero tu o yo? yo tengo arma de rayos yo yo cubro con arma de rayos porque si nekar tiene arma de rayos que cubra primero con arma de rayos yo tengo 2 armas de rayos yo tengo arma de rayos mejora no 3 tiro no es pero negro a la fuerza para que mejore yo? si joder macho me estoy perdiendo yo solo un huevo esperar que voy que me estoy tirando macho lo malo esta samajana da muchos puntos no 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 youtube